Nos llena de satisfacción que se haya entendido que efectivamente llegó el tiempo del ciudadano y no de... o quedó atrás el tiempo del privilegio político. Bueno, otra obra con Frolic, acá en la esquina, Julio y Macú. No hay ningún cartel que diga las características de la obra, que es... Hay que ir a un tipo de reno, o sea. Miren qué interesante esto, lo que descubrí, han puesto, en vez de un cartel, con las dimensiones que tiene que tener un metro por 70 en blanco y negro, un QR. Entonces, uno coloca el celular y puede entrar a todos los datos de la zona de esto. Todo lo que estaba antes en un cartel de un metro por 70 en blanco y negro, ahora está en este QR. Entonces, yo digo lo siguiente, el municipio, cuando hace una obra, en lugar de poner el cartel, ese grande, rojo, colorado, con colores partidarios de la Unión Civil Radical, rojo, en vez de poner un cartel así, ¿qué nos pone un QR? Ahí en la fachada. Entonces, la gente, que le interesa, se informa la obra que está haciendo el municipio. ¡Listo! Me voy a estar contaminando el ambiente. ¿Se dan cuenta de lo que descubrí? Así que no quiero ver más un cartel rojo en la vía pública, y cámbienlo todo por QR. Y listo, se acabó el tema y no lo persigo más. Claro, qué mal, estoy chocho, chocho. Eh, bueno, listo. Nada más y ahora voy a jugar el gol. Después daré el video de golpes. Un certo para allá.